¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que es la primera partida que consigo 20 kills en PC Tengo el PC de hace una semanita, ya no se me ha hecho una partida de 20 kills Por cierto, me hice una de 24 kills solo vs 4, ¿vale? El otro día Pero no estaba grabando, así que nada, esa partida pues la voy a dejar como si nunca la hubiese hecho, ¿vale? Voy a tener una foto por aquí porque le hice foto cuando acabé Pero esa partida no existe, ¿vale? La partida que os traigo hoy es una partida de 21 kills solo vs 4, una partida muy buena Y nada gente, espero que os molen, la verdad Soy gente, como siempre, ¿vale? Poner en la tienda de Fortnite código MisterClero10 Simplemente para que ella no os diga que os quiere como amigo Simplemente para conseguir el amor de ella, ¿vale? Tienes que poner el código MisterClero10 Fácil y sencillo Por cierto, perdonadme, ¿vale? Por el vídeo de ayer, el vídeo de hoy y el vídeo de mañana y pasado, ¿vale? Seguramente porque esos vídeos estaban grabados, ¿vale? Con el OBS y la capturadora mal configurados Entonces se han grabado a mala calidad, ¿vale? Entonces a partir de dentro de 3 o 4 días, ¿vale? Cuando ya grabemos nuevos vídeos, ¿vale? Porque estos vídeos los tengo grabados De cuando tenía la captura mal configurada, ¿vale? Se ven a menos calidad, ¿vale? Entonces esperar unos 3 días por ahí, ¿vale? Porque tendréis ya los vídeos a buena calidad Y lo siento porque ya digo, se verá un poco mal Pero bueno, la partida yo creo que merece, son más 20 kills, ¿vale? Así que nada gente, dejar un likeazo que os agradezco muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Pues mira, ya está Cojo la pan y coloco Hola El laca de arriba, por cierto, me gusta El laca Dame esto Hay una espasa, ¿eh? Mira esto, tú Full loot A ver, bien, por la... por la squad Una bala Este era el compañero del otro Esta ha complejo Bala Amigos Hola Hola Senta aquí, ¿no? Dale ¿El laca? Pero está aquí dentro, tío Están ahí El de ahí abajo, tío ¿Va a salir hoy o qué? Está editando el tío No hace nada más Ya está O sea, es sujetivo en la vida Míralo Se ha pirado, ah, sí, se ha pirado Por no ¿Qué onda que tiene? Vale No me lo creo, tío La que ha metido, tú El otro creo que no lo ha matado El de blanco Si me dejan tomarme esto, los mato Vale, corre, corre Hola Es otro, ¿no? Se acaban de comer No, casi Casi se la come Se me ha ido muchísimo la mira Por hombre Se cierra Ahí viene uno Me voy al coche y me piro Rotamos por aquí Eh, soy y retrasado Pero tal cosa Bueno Frenamos aquí Y volvemos a subir Ha sido Ha sido clean eso, ¿no? Ha sido clean eso, ¿no? Si No 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 el tío se ha quedado empanado el tío se ha quedado el tío se ha quedado quiero saber si el otro está muerto el primero que ha rematado creo que sí creo que este es el loot del que tumbaba arriba dos trífers ahí vale vale ok queda alguien aquí o qué supongo, ¿no? porque estos tíos nos mataban ¿qué cojones? eh, bro ya me jodiría que matase un sin esquema bro, este pavo no faría una bala, tío ¿quién eres? ah bueno bien jugado, bro eh vale me tengo que llevar esto, amigo ¿qué es eso? hay gente ahí, eh hay gente te has jugado del skirmish tú, esto a ver o son muy malos o son muy buenos una de dos veamos son tres hay una arriba de las tres son buenos, creo son buenos, tío ¿por qué me encuentro esta peña, tío? ¿por qué esta peña está tan rata? o sea, hola ¿por qué son tan ratas? ¿por qué? ¿por qué? o sea, no entiendo, tío el plátano tiene el pesa el frango pesado, ¿sabes? es el que me da miedo nada, tío me tapo yo mismo no tengo recarga, ¿ves? ah, que están en el pvp mira este me cae justo, ¿sabes? es que soy ratasado fuera me cae yo justo, tío a ver esto es que la gente se ha dado ahí ¿qué hago? o sea, no sé es imposible tumbar eso estamos locos tengo bolas ojo las bolas pueden venir bien voy a pillar la altura ahí a ver ¿cuánta vida? por vida de una vamos para arriba velocidad y yo por aquí por aquí y por aquí y estoy arriba hasta luego hasta luego ah, que se ha tirado con el joven ah, que yo vuelva a subir ¿ahora? bro calma me quedan dos bueno, pues joder ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa? ¿qué está pasando, gente? me lo puedo explicar, tío cuando me mate el último sniper me raya os lo prometo bro bro, ¿me puedo rayar? bolete, tío le estaba intentando matar bien, tío pero vamos se me rayo, tío bueno, pues voy a ir Chau.